Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, videazo de Squad Battle En realidad, con ayuda de la imaginación Hoy voy a enfrentar al youtuber más grande de habla hispana de FIFA El señor DJ Mario A uno le encanta verlo sufrir, a mí personalmente me encantan sus llantos Cuando la manqué online, todos los disfrutamos Y estamos esperando que ese Squad Battle desafío se haga realidad Como no se hace, voy a aprovechar y poder enfrentar a su mejor plantilla Le quiero agradecer a Mario que se super copó con esta idea Me dijo que me armó una plantilla llena de íconos Por lo cual lo voy a tener que enfrentar en máxima dificultad Para evitar descartar 10 sobres que me voy a estar jugando Me encantaría poder jugarme mejores sobres Si gano, son míos Si pierdo, entendiendo que voy a estar en máxima y hay grandes chances Voy a tener que descartar todo Pero vamos por el milagro El equipo con el que voy a jugar es este Pero no este Porque a Mario hay que jugarle con este arquero A Mario hay que jugarle con este arquero Con este arquero, este arquero se transforma en Spiderman Cuando lo enfrenta Mario Y de verdad voy a salir a cancha Porque me siento muy cómodo con este equipo Porque es lo mejor que tengo hoy en día Porque no me gusta tirar muchas monedas Vamos a ver el equipo que tiene Mario Y tratar de prender velas, ganar Y tratar de evitar descartar esos 10 sobres Ojo que viene Ronaldo Ronaldo, ahí asomó el Meichel Apalala, apalala ese Petit, ese Hernández, ese del Piero Ojo, a ver, mostrame el team completo Acá me como 5, 6 o 7 Es muy importante no regalar la pelota Pero sumamente importante no perder la pelota Team, tengamos, tengamos No desesperemos, hagamos correr la pelota Bien Bien ahí Bien ahí Pase, pase Valencia Pase Valencia A ver No, me miré para arriba Ay, 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 ay Me come, eh Ay, Bainis Ay, que quite Bainis que metiste, hermano Bombazo de Petit Ojo No Ojo Ojo Me rompe Es He-Man, boludo Le pega más fuerte que He-Man ¿Qué querés que haga? O sea, rechazo No puedo decir dónde Y mirá, se acomoda Y me rompe el arco Es muy difícil No empecemos a hacer cagadas Ahí, ahí, ahí La regalás Este Petit, boludo Es increíble lo que juega la hermana Justamente Petit, boludo Pero Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien Las manos No, 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 no No, no, no Es verdad que funcionan los palos No, no, no No, no Le salís a presionar Y te vas así en la cara Te la pinta Otameli encima, o sea Otameli está jugando como si fuera pasarela, boludo Lo rompió a la caota No Algún Anticipan todo, hermano Todo No puedo jugarle Y ahora más adelante Estamos en peligro de la tricota ¿Ves? No lo marco mal Pero son aviones jugando Era como el gol del honor, ¿eh? Porque queda muy poco Me parece que me siento en la trotita de tricota Me lo rompió Los mandas a bajar 2 a 0 A pegar de atrás en mi área Bien, bien, bien marcado Bien marcado, pero Pero, Sebas, ¿cómo podés ser tan pelotudo? ¿Vos crees que vas a ganar a mi plantilla? Eh, por la concha de mi hermana, Sebas Sebas, en serio, ojalá Ojalá tengas que descartar a gordo Algo de un panel O algún jugador de más de 10.000 monedas, por favor Porque, ¿cómo te piensas que vas a ganar? ¿Cómo vos pensás que vas a ganar? ¡Sos un pelotudo! ¡Gero ya! 2 a 0 Llega el momento que ustedes tanto quieren Que es donde tengo que descartar los 10 sobres Vamos con el primero Bien, no hay caminante Primero Único A ver, ¿qué onda? DFC francés Se descartó Lo descartó Bien, primero adentro Vamos con el segundo Los otros dos los voy a dejar para después Y vamos con los de 7.500 No hay panel Ni siquiera es brillante No acompaña a nadie Así entero como está Todo esto te lo descarto Bien No hay panel En el tercer sobre Tampoco brilla Listo, salteamos Vamos a ver acá que cae Nada Entero Tercero Bien Vamos por el cuarto Hay panel La que lo remis parió Este duele Duele Pero se descarta Quinto Sobre Y con este estamos en la mitad Bien No hay panel Tampoco brilla Vamos a saltearlo A ver qué onda No es en platita No me quiero ni fijar el precio Quinto Bien Sexto Bien No hay panel A ver, a ver, a ver Qué cae acá Se descarta Séptimo y octavo Y después Los dos especiales Que tengo ahí Séptimo A ver qué cae en séptimo Venimos bien No quiero panel No quiero caminante Bien 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 No hay ni brillante Qué malo que son los sobres de 7500 Uno más Y los dos especiales Por ahora Estamos bien Nada 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 Yo me animaría a decir Que lo mejor de este sobre Son estas 500 monedas De estos dos Depende Irme o no irme contento Caliente Ya me voy Porque perdí No hay panel acá Es único Me molesta Descartar Guardita Te soy sincero Joder Joder Unas 10.000 moneditas Poquito más Y último sobre De acá depende No irme Re contra Re caliente Al panel No puede ser Manolas Con sus 19 de tiro Y medio 84 Es el último Jugador Que descarto Entero Recuerden Oh my god Como me cabio Con este walker Recuerden amigos En los comentarios Decirme Contra qué otra plantilla De algún otro Youtuber Influencer O demás Quieren que juegue Yo por mi parte Cumplo Descarto Este walker Y se sumaron Las moneditas Gracias por ver el video